¡O-O-O-O-O-O-O-O-O-O! Seteditos horas y pruebo en serio que tomo huevo de ojos de cuarto Yo soy tu muñeco y tú mi muñeca Cómo se mueve en esta discoteca Fuma su mar y no voy a poner pa' No, no, no Una muchachita muy derecha Me gusta mi recta ¡Come on! Viviendo en más locos I know the heart, it's a work of art I'll be home by door, 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 door I'll be my dream, my car, 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 car Can I thank you for the support? Estoy en camino, te voy a vivir con una copa de vino Será mi destino, para el ayuntamiento, para el destino Digo como quiera que se jodan tus vecinos Me voy a la cama, nos quedamos en el piso Me mando con risa, guardando un besito Te pongo, te quito, te guía, te quito Los frutos domingos, amor, Puerto Rico Te voy a sacar pa' tu me vas a cantar Yo estaba, yo estaba, yo estaba, yo estaba pensando en mis amigos Eso me va a ser un día de te canto Dame un canto Yo estaba, 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 yo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!